¿Y ese men revive solo para hacer eso? Supuestamente iba a editar algo finalmente, pero como este año solo se la pasó jugando Fortnite, con la haja de más, pues parece que se le pasó algo. ¿Qué mierda dijo? Dijo que algún día llegará, pero siendo honesta no veo el día. ¿Por qué mejor no se callan y me pasan la computadora? Me gustaría, pero tengo que... Hija de puta, a todo esto, ¿por qué irá tan mal el internet? Por favor dime por qué estamos aquí. Porque le debías dinero a Mani, y como no querías pagarle en efectivo, él te dijo que podías llevarle el mandado, lo cual ahora que lo pienso sale lo mismo porque es con tu dinero. No me refiero a eso, me refiero a que haces tú aquí. Mani me pidió a mí específicamente que te acompañara. Mejor afuera que adentro, siempre lo he dicho. Oh demonios, no quiero que me vean con esta, tendré que improvisar. Si te preguntan tú me encontraste así. ¿Qué? Me quiero volver chango. Pero, 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 pero... Hola Ia, ¿cómo haces? Ese es Nemesis. Le dije que andar en las drogas lo mataría. No está muerto, solo que de repente empezó a decir cosas sin sentido y solo se dejó caer. Mierda. Oye Skari, voy a la tienda, ¿quieres que te traiga algo? Sí porfa, un gansito. Ahorita vengo. Pues que a Mei se le volvió a olvidar la llave. Aquí tienes tu basura, ahora si me disculpas yo me retiro a la porra. Nos vemos Mani. ¿Estás bien? ¿Me trajiste mi gansito? Gracias. Coño es verdad. ¿Qué pasa? El otro día que vino Nemesis olvidé decirle algo importante, ¿podrías ir a decirle tú? No es por ser grosera, pero porque debería ir yo si ese asunto es tuyo. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué? Hola Mei, ese milagro que vienes por acá. Dice Mani que eres puto. ¿Pero serás hijo de...? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mío! ¿Me repites qué es lo que estamos haciendo aquí? Guarda silencio, esto no puede faltar en mi video. Mientras tanto pinche minuto pendejo. Oh mira una salchicha, justo me estaba empezando a dar... ¡Suscríbete al canal!